esto es todo lo que pasó con el M19 y usted como dio cuenta el museo? ah no, yo hace años estoy viendo esto pero pues nunca había participado yo creí que era que esto lo mostraban, era como para venderlo no, 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 a él lo cogí por ese lado, verdad? si, hasta que la de mi marido me dijo, mija, es que lo que pasa es que él porque como ustedes, todo el mundo los distinguen, dicen, ahí los que hacen los diablitos, ellos recogen todo eso, pero es como por una colección de todo lo tradicional, lo que es contigo por aquí están las cosas, mire, donde usted va a dejar yo lo que usted va a donar venga acá ay, ay, pero mira puede ponerla donde usted quiera las cámaras que usted va a donar hoy ay, mi gran, tan bonito, eh ay en que barrio vive? en toda la cucharita ahí arribitica donde vive Giovanni que le dice en el marito ah, ya, jajajajajajaj la puedo poner en el suelo, donde usted quiera donde usted quiera, donde usted quiera dejarla su ah, porque ahí tuviera una puntillita para colgarla es su donación, baje una de esas y ponga las suyas no, en cimitica bueno, ahí hay, mire, hay ganchos bueno, esta es la donación y usted como se llama? de Yanira González vea, ahí le quedo esa, vea y usted si toma fotografías con esas cámaras? si, si, uuuh muchas y si lo es, eso es lo importante si, yo tengo, tengo muchas fotografías que tomé con ella, si ah, bueno, ahí hay otro, ahí hay otro, míralo, allá no, pero esta no tiene pacotes ah, bueno, entonces lo puede dejar en donde usted quiera encima, que se le vea a doña de Yanira esta fue la abonación de doña de Yanira hoy, 2 de octubre de 2015 muy amable a ustedes también ay que belleza todo lo que me aparezca viejito lo vengo trayendo bueno señora